Hola a todos, mirad que día hace, en una hora vienen los amigos, pero no os preocupéis, que vamos a hacer un pedazo de parrilla, mirad que calabaza, una calabaza poti, un boniato, una patata, un pimientín de esos de la huerta de aquí al lado, una cebolla roja y que nos falta, pues la carne, aquí mirad, aquí está nuestra aguja, veis que buena pinta, lo primero, bueno, vamos a ir poniendo los vegetales aquí a la parrilla, la patata, con piel y todo, el boniato es un poco más duro, pero también vamos a cortarlo y nos va a dar mucho color al plato, la cebolla, cogemos la cebolla, la cortamos a la mitad y la ponemos también en la parrilla, por la parte de la carne y por último la calabaza, con mucho cuidado, le quitamos un poco la parte de arriba y vamos a cortar, unas rodajitas o unas, eso, vamos a ver, vale, hacemos a la mitad, así, cuidadito, ya está, esto es para practicar, podéis hacerlo en tipo de una tabla, seguro que os queda mejor, con las pepitas y todo, cogemos la carne de aguja, mirad, las hebras vienen en este sentido, pues lo cortamos así, vamos a cortar cuatro lonchas gordas, como del tamaño de un dedo, tiene, vamos, un aspecto de ternura increíble, le vamos a echar la sal por encima para que nos vaya sacando un poquito del jugo, muchas personas dicen que hay que echarle la sal al final, yo prefiero echarle un pelín ahora, al principio y luego otro poco al final, vamos a ir dándole la vuelta a los vegetales, así, con cuidado no nos quememos, bien, algunos están más dorados, otros menos, no pasa nada, el caso es que va a estar exquisita esta parrilla, lo difícil de darle la vuelta a la calabaza, que se nos suele quedar pegada, bueno, no se queda tan pegada, vamos a esperar otros 15 minutitos a que se vayan cocinando y vaya cogiendo temperatura para ir ya al final, a poner la carne, ¿de acuerdo? Bueno, ya va cogiendo buena pinta esto, sacamos los vegetales, no le he puesto sal a los vegetales, pero no pasa nada, lo he hecho a posta, luego en la salsa que vamos a hacer, va a llevar ya un poquito de sal y con eso nos va a alegrar ya el vegetal, vamos a poner la carne, que vaya cogiendo temperatura y os voy a enseñar un pequeño truco, vamos a untarla con un pelín de aceite de oliva, la carne, para que no se nos pegue mucho en la parrilla, ahí, ahí, así me gusta, acordaros, eh, la mejor ternera donde se hace, en Asturias, qué buena pinta, madre mía, se me está haciendo la boca agua, ahí, como nos faltan tres minutitos a la carne, vamos a hacer la salsa, para ello vamos a coger un poquito de pepinillo, sin más, pepinillo, lo vamos a cortar así, en cortes irregulares, y vamos a hacer una mayonesa con soja, pepinillo y alcaparras, echamos un pelín de soja, de salsa de soja, y ahora, por último, mayonesa, ahí, mayonesa, removemos, hasta que quede homogénea la mezcla, eh, bueno, ya llegó el momento, mirad, un trocito aquí encima, otro trocito por aquí, añadirle un poquito de sal encima, un poco de pimienta, y así sin más, en algún lado de la carne le podéis añadir esta salsa que hemos hecho, que mirad qué pinta tiene. Gracias. 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 Gracias.